Sobrenatural, gracia y favor del Eterno en tu vida para avanzar. Eres amada, saludable, creativa, tienes sabiduría. Es la sabiduría del Eterno en ti que te lleva a caminar siempre en el sendero de la bendición. A vivir la realidad del reino de los cielos en tu vida. El Espíritu Santo produce en ti un sobrenatural renuevo. El Espíritu Santo obrando en tu vida la presencia del Espíritu Santo en ti, también en mí. ¡Aleluya! Sobrenatural, unción, favor, gracia en tu vida. En el nombre de nuestro Mesías, Yeshua, proclamo que a ti en todo te va bien, en todo. Es un día de ayuno y oración en la presencia del Señor Eterno por tu vida. Es un día de hablar sus diseños sobre tu vida. Es un día de proclamar victoria total para ti. Bendecida, bendecida.